¿Qué tal amigos? Bienvenidos a SPK Espectáculos. Juan Esteban con ustedes. 30 minutos tenemos para compartir todo lo que pasa en el show business nacional e internacional. Hoy tenemos contenido del mundo urbano, también tenemos muchísimas cosas interesantes que nos cuenta nuestro querido Fauris Martínez en titulares. Hoy, Arofoque dará oportunidad a jóvenes a que hagan su pasantía en sus plataformas. Cardi B dispuesta a dar 10 mil dólares en República Dominicana. Además, Yudel Cacerra nos trae algunas recomendaciones de Netflix. Esto y mucho más, hoy en SPK. Mucho más es lo que tenemos para ustedes en SPK Espectáculos de inmediato. Les presento a Bismarck Colón. Bismarck, ¿cómo estás? Súper bien Juan Esteban. La nueva modalidad. No, y también así normal como antes, a los 90. Así de sencillo. Bueno, Fauri está actualizado porque hay mucho contenido el día de hoy y vamos a empezar de inmediato con una noticia que hoy en día me da mucha felicidad porque de cierto modo ya las personas que cometían el hecho están siendo sometidas a la justicia. Estamos hablando, ahí como decía Fauris en titulares, que Cardi B el día de ayer ofrecía una recompensa de 10 mil dólares a las personas que le rociaran a esta joven Jack Kyrie, que su video se hizo viral en las redes sociales porque desconocidos le echaron un ácido, conocido coloquialmente como ácido del diablo. Hoy, la mañana de hoy, la policía a través de su cuenta de Instagram confirmaba que sí, que ya estaban en manos de la justicia estas personas que lamentablemente Juan Esteban por 3 mil 500 pesos le desgraciaron la vida a esta joven de 19 años. O sea, algo deplorable y Cardi B en ese video que se hizo popular en las redes sociales donde pone la muñeca, ella dice, yo voy a hablar con mi papá, yo quiero dar 10 mil dólares a la persona que puedan apresar a los desaprensivos, en este caso lo pongo yo esa parte, que le rociaron ácido a esta joven y ya la nota está en diversos portales que el DICRIN apresa a los responsables de atacar con el famoso ácido del diablo a la joven. Los oficiales del DICRIN, de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, capturó a tres hombres señalados como los presuntos autores de haber rociado a una joven con una sustancia química conocida popularmente como ácido del diablo, prácticamente causándole graves quemaduras de primer grado el pasado 25 de septiembre en el ensanche Luperón del Distrito Nacional. Los apresados, porque hay que mencionar a los barbarazos que fueron, los apresados son Willy Antonio Javier Montero, de 33 años, Pedro Alexander Sosa Méndez, Alex y Joan José Félix, ambos mayores de edad. El reporte preliminar del caso indica que el martes 29 de septiembre los investigadores del DICRIN se trasladaron al sector María Auxiliadora, donde resultó detenido para fines de investigación Willy Antonio Javier Montero, de 33 años, expareja sentimental de la víctima Yacaira Amarantes Rodríguez, de 19. Mediante el proceso de entrevista realizado, se pudo establecer que Willy Antonio fue la persona que conjuntamente con un tal Alex y otro desconocido planificaron echarle a la víctima la sustancia denominada plomerito también, motivado a que supuestamente la joven le había sido infiel, por lo que le pagó a Pedro Alexander, a Alex y a su amigo Joan para que causaran el daño a la joven. Bueno, el informe agrega que Alexander fue apresado mediante orden de arresto y allanamiento a las 5 de la madrugada del día de hoy en Los Guandules y al ser entrevistado al momento de la captura manifestó que quien echó la citada sustancia a la víctima fue su amigo Joan José Félix, quien posteriormente resultó detenido. La Policía Nacional informa que además durante los allanamientos realizados en los sectores de Los Guandules se ocupó motocicleta utilizada en el caso, el casco protector también, todo esto utilizado para agredir a la joven. Esto lo traemos a colación aquí en SPK Espectáculo porque Cardi B se hizo eco y también Santiago Matías decía que estaba dando 300 mil pesos al joven a quien descubriera el caso. Miren, eso es... y yo quiero como que llamar a la reflexión, yo sé que quizás este programa no llega a un público tan amplio que me gustaría que me llegara al barrio más recóndito ahora mismo de la República Dominicana. Atención, hombre dominicano, por favor, nosotros no somos dueños, amos y señores, de nadie. Nadie, nadie es dueño de nadie porque este tipo de cosas pasan porque el machismo imperante que tenemos en la República Dominicana y en el mundo porque aparece en tu aparte, hace o piensa que el hombre es dueño de la mujer. No, la mujer no es un objeto, no es un florero que después que entonces, que no lo quiere o que no quiere estar contigo, entonces tú tienes que causarle ese daño, abusador. Un daño para toda la vida y como muchos han llegado a la joven, la definen como una niña trabajadora que tenía sueños con salir adelante, incluso una tía de ella decía que... Yo me voy al extremo, Bismarck, o sea, es que puede ser, puede ser, por ejemplo, y discúlpenme la comparación, que ella le haya sido infiel a su esposo, vamos a poner, que cualquier joven no le da el derecho a nadie, de agredir a nadie. De hecho, que no tuvo el valor ni siquiera de actuar por cuenta propia. No, es que no debe ni siquiera de actuar. O sea, es que no, es que no, es que no, miren, 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 miren. Si a usted no lo quiere, usted arranca ahí, pa' atrás, ni pa' coger impulso, ni pa' mirar, ni mire pa' atrás, que le pase como a la esposa de loca, se convirtió en sal. No, ni eso, ni eso, simple y llanamente, para adelante. O sea, no hay, ese asunto que está pasando en nuestros países latinoamericanos, de que el hombre se cree dueño, amo y señor de la mujer, y por eso entonces cuando la mujer no quiere estar con él, entonces hay que agredirla, hay que hacerle daño. Eso está mal, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Se espera una condena, la gente pide justicia, y vamos a ver qué le espera a esas personas que han cometido tan lamentable caso. Y esto, tú sabes que abre el debate o el tema de la agenda que siempre se dice de que las redes sociales son tan importantes, porque a través de redes sociales se hizo viral esto, y por esa misma presión social a nivel de medios digitales, también quizás se hizo más eminente la captura de estos jóvenes, porque llegar esto a una Cardi B, que tanto critican a veces con situaciones, con la Leanne García y demás, Cardi B está muy pendiente de las cosas que pasan en República Dominicana. Y le duele su país. Y le duele su país, entonces, ella hacer eso y difundirlo a todos los seguidores que tiene, dentro de los cuales tiene muchos latinos, esto hizo que corriera la voz, y lo que hizo también Santiago Matías a través de su plataforma, y eso está bien, criticamos mucho cuando hacen cosas malas, cuando suben contenido no muy bueno, pero sin embargo, este tipo de contenido, hacer este tipo de denuncias, lograr que se hagan virales, incluso hace una presión a la misma justicia dominicana que se pueda cumplir con el rol que deben de tener. Pero bueno, señores, nos vamos a ir a la pausa, porque cuando retornemos empezamos con el mambo de Juliana. No, no el mambo de Juliana, nuestra diputada. Si no digo el mambo de Juliana, porque vamos a hablar de Santiago Matías. Les van a decir que yo hablo todo el día de Santiago Matías. Bueno, lamentablemente no está dando contenido Santiago Matías. Está dando contenido, sigue con el contenido, pero no lo mande a bloquear el contenido a tu equipo de redes. Pero bueno, nos vamos a la pausa, cuando retornemos tenemos más de SPK.